Traneviter, esto para ser amonestado, Jordi Alba, Jordi Alba el primero Quiso anticipar el pase, no leyó bien la velocidad del envío y... No, si, es una falta brusca, mira, pero aunque no lo toque, ahí lo termina impactando en el... Ahí, en el talón, en el costado del tobillo